Este es el paseo peatonal Mohammed Ben Al-Alfi, lo dije bien, en la ciudad de El Cairo, Egipto. Vamos a empezar este video en una calle peatonal que está llenecita, llenecita de cafés, restaurantes, pero no bares, porque aquí la gente no toma cerveza. Este es uno de los restaurantes más concurridos, necesito de gente full, la gente tiene que hacer cola y viene a comer diferentes delicias de la gastronomía egipcia, de la cual yo personalmente no soy muy aficionado, pero bueno, hay entre gustos para todos, por supuestamente. Mira, ahí hay dos policías con sus uniformes, no sé si se dieron cuenta, pero una chica como que se tapó la cara, ¿no? Hay gente como que es un poquito tímida, vamos a decir, a la cámara, o creo que es un tema también medio religioso, ¿no? Pero en todo caso, hasta ahora tengo cinco días, nadie se te mete ni nadie te dice nada, simplemente se tapa la cara y ya está, ¿no? Muy curioso, ¿no? Porque parece que este tipo de cámaras no detecta realmente la cara de las personas, ¿no? Pero no se nota tanta exactitud, este es otro restaurancito también, vamos a ver, hay un tema que es muy complicado, pero que yo creo que ya tiene una solución, que se llama Google Translate, pero por lo general, por lo general en el Cairo, no mamita, hay una niña que me está pidiendo dinero, a ver, hay bastante gente que pide dinero también en las calles, como Latinoamérica, que no está nada casi en inglesa, ¿no? O sea, todo está en árabe y es un poquito complicado para entender, pero bueno, uno necesita Google Maps, Google Translate, y con eso se solucionan los problemas. He visto también bastante gente que toma fotos, parece que acostumbran acá la gente, estudios, mire usted con luz y con todo el asunto, estos son los cuartos que veo, más atrás habían dos más, acá hay otros, ¿ve? Muy curioso, ¿no? Se acostumbran, no sé si son estudiantes de fotografía que vienen a tomar o gente que puede caminar. ¿Canada, do you speak English? No. ¿English, no? ¿Español? No. Muy buena gente, parece que son fotógrafos tímidos. Fotógrafos tímidos, pero se están tomando, yo no sé si se toman fotos, ellos han venido a tomarse acá porque es un lugar, pues, este, muy conocido, o alguien pasa por ahí, le toman una foto y la compra, eso no lo sé. Quería preguntar eso, pero no pude hacerla, mira, acá venden comidita también, hay de todo, venden ambulatorio, qué loco, ¿no? Qué curioso. Comida ambulante y comida es en los mismos restaurantes. Acá venden, esto es una tienda, Cham Almuis, que también es un restauracito más pitucón, más sandwichitos, y tienen este asunto acá, como en casi todos los países de Medio Oriente, el asunto del kebab, ¿no? Que es un poquito, muy parecido, el mismo estilo, pero con otra sazón de México que tienen los tacos al pastor y todas estas formas de cocinar la carne que le da un saborcito muy especial, muy particular. Y mira, ahí también tenemos como el pollo a la brasa, mira que es acá. Perú y México unidos por Egipto, el tacos al pastor y el pollo a la brasa. Son cosas, por supuesto, métodos de cocción que los latinoamericanos, nosotros, por ser un continente más nuevo, han sido adaptados por nosotros de otros países, ¿no? Por supuesto, siempre es así, claro, siempre es así, siempre uno aprende del conocimiento de otros por una cuestión de tiempo, ¿no? Pero bueno, eso usted sabe que a veces los nacionalistas eso no lo entienden mucho y lo reclaman. Yo quiero entrar a esta pastelería porque la he visto alucinante, parece que es una pastelería muy renombrada acá en Egipto, ¿no? Vamos a entrar, se le ve como que tiene pinta de así, de tener onda y tener fama. Mire usted los regalitos, estos son chocolates y tejas, iba a decir yo, naga. Tejas es una cosa peruana, chocolatitos rellenos, ¿no? Pero mira, bien decorados. Estas son las baclavas o los diferentes postres que hay acá en Egipto. Ahí está. Vamos a ver si se puede entrar a la pastelería. Mira, está decorada todo por el tema del ramadán, que pronto va a ser ramadán. Es una confitería también, ¿no? De hecho, tiene tiempo. Hola, mira a ver los pastelitos. Ahora hay todo un tema acá en Egipto y en todos los países árabes, que me sorprende que en Egipto sea así, porque bueno, que los precios están en números árabes. Estas son, creo que es una vaina, porque ahí tú dices estar viendo el Google Translate, mira estos caramelos, como de aquel entonces. Pero menos antiguos, ¿no? Mira las sandías. Acá sí están los precios, ¿no? Esto sí, acá te ponen el precio. 30 es un dólar, es la porción, ¿no? De los diferentes pasteles, está barato, un dólar, un dólar 20, ¿no? Es barato las porciones. Y a esta hora, pues la gente sale y pasea y camina, y es un tema así muy familiar también, ¿no? Y ahora esta es la parte final, acá hay otra pastelería grande también, ¿no? Que se venden pan, es una panadería más bien. Mira esto para el calefacción no es necesario. Acá sí viene a tener todos los restaurancitos, todas las tiendas, vienen y venden, este, hay mesas, ¿no? Donde la gente se puede sentar, principalmente a comer, ¿ah? Esto no es tanto café, los cafés son los que están atrás. Y hay una señora ahí gritando, seguro que al lado de la iglesia, de los protestantes, de los mormones, porque nunca faltan. Ellos nunca faltan. Ellos y ellas nunca faltan. Ahí está, un lugar muy bonito, muy acogedor, que durante el día no hay tanta gente, pero de noche sí se llena de gente, ¿no? Esas personas que gritan así, solas de la religión, que loca, ¿no? Esas son de mayor parte del mundo. Son cosas, pues, personales, ¿no? Ellas tienen ahí sus rollos y van a los lugares públicos y comienzan a gritar y, tú vas a morirte porque Dios te odia. No, no, porque Dios, no, perdón, no porque Dios te odia. Tú te vas a morir porque, sálvate porque Dios te ama, estás siendo pecador, ¿no? Todas sus culpas, todas sus emociones internas las exteriorizan en público, ¿no? Eso es muy curioso. El tema es cuando ese tipo de gente se mete en política y es elegida presidente, ¿no? Ese es el problema. Ahí viene un problema. Y en Latinoamérica hay varios así, ¿no? Muy bien, señores. Entonces, ahora sí, después de haberle mostrado un poquito más del mundo y un poquito más del Cairo, espero les haya gustado y les digo lo que les digo en todos los videos. Nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!